Usted reconoce estas imágenes, corresponden al acceso a Wanguelen. Y como ya lo hicimos en una oportunidad anterior, queremos mostrarle los daños que son causados por los disparos de bala en los carteles indicadores. Lo que tratamos es simplemente de mostrarle a toda la población de Wanguelen, porque quizá pasamos a veces demasiado apresurados por este lugar y no nos detenemos a mirar la carta de presentación que tenemos para todos aquellos que llegan a nuestra localidad. Son estos carteles maltratados e incluso algunos ya prácticamente borrados en sus indicaciones por los disparos de balas. Es simplemente un llamado a aquellas personas para que traten de utilizar otros objetos como blanco y no algo que nos sirve para todos los que circulamos.